Muchas veces me sentí diferente a los demás, hasta que entendí que eso que me hacía diferente era lo que me hacía especial. Para que ser igual a todos, sí puedo ser mi propia versión. Sin miedo, sin límites, solo yo, reto muchachón, sé diferente. ¡Ahora ya tengo toda la información que necesitaba! ¡Dos muchachones me pertenecen! ¡Nadie podrá tener el cabello largo! ¡Al fin! ¡El reto muchachón será destruido! Necesito salvar al reto muchachón. No solamente un muchachón corre peligro, ahora el reto muchachón hay que salvarlo. ¿Qué tal? Yo soy Rex, soy aquí de Guadalajara y llevo como un año, siete meses por ahí dejándome crecer el cabello. De hecho, todo fue como muy curioso, fue como una serie de eventos desafortunados o accidentes, de que he decidido entrar a clases de modelaje porque dije, pues ¿por qué no? Y ahí mismo mi directora me dice, oye, deberías dejártelo crecer, te va a ir mejor. Entonces yo así luego, luego corro a YouTube, ¿cómo dejarte crecer el cabello? Y los primeros videos que me aparecieron son los de Jay en montaño. Y así llevo ya alrededor de un año y siete meses, como dije. Creo que mi mayor problema era con los mismos estilistas, porque uno se que los tienes que despuntar cada dos meses, otros que cada mes, que cada cuatro meses. A mí lo que más me ha funcionado es estarmelo despuntando alrededor de cada dos meses. Ahorita con este largo que tengo yo estoy bastante cómodo. Creo que el problema de repente es en mi casa, que es como de, es que el cabello largo, así se ve a la gente sin trabajo. Yo creo que con lo que más le bataño ya, el cabello en sí, es que yo practico natación. Entonces el cloro, pues siempre quieras que no te hace ahí que el cabello se te decolora solo, se te abren las puntas por sí solas y peinarlo. Como verán, no acostumbro a peinarme. Hola, muchachos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Rex, ¿verdad? Sí, Rex. ¿Cómo estás? ¿Emocionado? ¿Nervioso? Es la primera vez que conozco a un youtuber famoso, vamos a ver. Sí, bueno, vas a tener una increíble transformación. Acompáñenme. Gracias. ¿Cómo estás, muchachón? ¿Qué tal te vas? ¿Estás listo para lo que vas a ver el día de hoy? No, pero vamos a ver qué sale. Tienes tus dudas, tus preguntas, se las voy a resolver todas el día de hoy, así que no te preocupes por nada de eso. Claro que sí. Pues muchachón, toma asiento para que me cuentes toda tu historia de lo que ha sido esta aventura de tener tu cabello largo. Y pues muchachón, cuéntame qué fue lo que te llevó esta aventura de tener tu cabello largo, cuánto tiempo llevas y todo este proceso que has tenido. Mira, todo empezó justamente hace como un año, siete meses, que es ya lo que llevo dejándolo crecer. Que entré a unas clases de modelaje. Fue como una cosa que dije, siempre lo quise hacer, ahora que tengo dinero como adulto que soy, pues vamos a pagarlas. Y ahí mismo mi jefa me decía, tienes bonito cabello así como ondulado, pues habrías de dejártelo crecer, vas a ver que te va a salir más trabajo. Y pues yo le empecé a hacer caso, entonces pues voy a señor Google, de cómo dejarse crecer el cabello, slash hombres. Y lo primero que me aparecieron fueron tus videos, así en Google, y ya fue como que, creo que como tres días viendo, viendo y viendo los videos. Casi como podcast, nomás poné el video y me ponía a trabajar, según yo. Y ahí fue cuando empecé como ya a experimentar, de vamos a ver qué pasa, cuatro meses sin dejarme cortar el cabello. Y estuvo interesante porque luego cayó la pandemia y dije, bueno, si algo sale mal, no estoy saliendo, nadie me está viendo. Pues creo que más allá de los comentarios que creo que a todo el mundo se los han hecho de, es que o los hombres no se deberían de dejar el cabello largo, o te ves como una persona descuidada, etcétera, etcétera. En general he recibido muy buenas respuestas, me ha dado mucha más seguridad incluso, porque yo creo que el Rex de unos dos años para acá jamás creería que ahorita ya dejarse crecer el cabello, trabajando en una agencia de modelos, trabajando en la radio y todo eso. Creo que eso también es muy padre, como empezar a empoderarse, uno de su propia imagen es de los mayores logros de dejarte crecer el cabello. Problemas que he tenido, practico natación, entonces siempre es como un gran problema el cloro, porque no sé si me lo tengo que lavar diario, qué productos extra ponerle más allá del aceite o el acondicionador. Y así, pero creo que ese es mi mayor problema y el freeze, siempre se hace como así, porque lo más que he llegado a peinar es justamente en uno de tus videos, que se que pónganse en mousse y apriétenle y ya se hace el cabello así ondulado bien par, me funciona. Son como los únicos dos estilos que manejo ahorita, porque por lo mismo del freeze es lo que más me ha funcionado para ese tipo de problemas. Y durante esos primeros cuatro meses que te dejaste crecer el cabello, qué fue lo que experimentaste, qué fue lo que te ayudó a tener tu cabello ya largo y decirlo, es el momento indicado. Mira, durante los primeros cuatro meses, creo que tus videos, vaya, de repente te digo como los ponía como tipo podcast, no vas para seguirme motivando. Entre que buscaba en internet, de repente en Pinterest, en Instagram, salía como un montón de más fotos así de chicos dejándose el cabello largo y se les veía tan padre. Una de mis bandas favoritas también, que es Nightwish, todos los integrantes tienen el cabello largo y es como mi aspiración en la vida cuando tenga esa edad. Y creo que eso fue lo que me fue ayudando y dije, bueno, vamos poco a poco. De hecho, me acuerdo muy bien porque subí la foto, etiqueté y la comentaste de primer despunte después de cuatro meses. Y dije, sabe que existo, me comentó, dijo que voy bien, entonces vamos bien. Y empezaste a dejarte crecer el cabello porque te lo dijo tu representante de la agencia de modelos. Directora. Tu directora. ¿Qué te ha dicho ahora ella? ¿Qué te ha dicho tu familia, tus amigos? ¿Les ha gustado este nuevo look que has tenido o hay algún problema que hayas tenido con alguna de las personas que te rodean? Mira, vamos como por partes. En cuanto a la agencia de modelos, la directora está encantada. Me acuerdo que hace poquito nos vimos apenas hace como un mes después de que pasó todo lo de la pandemia. Y luego, luego se agarró agarrando mi cabello. Es que hay unos desfiles donde me lo van a pedir así. Y otros donde ella ya jugando con el cabello. Creo que ahora ella como que me está sugiriendo algún sexo o algo así. Tengo mis reservas con los tintes todavía. Digo, ya me lo dejé crecer. Dejé experimento con él. Luego lo he hecho a perder en caso de que no salga bien algo de los tintes. En mi casa creo que las reacciones han sido las normales en alguien que viven. Es que qué va a decir la gente. Y es que la gente del templo. Y es como... Pero como que luego yo empiezo. Es que te pareces al más chico de mis hermanos. Él se lo dejó crecer así y yo. Y también se veía bien. No ha sido como tampoco el gran escándalo. En cuanto a mis amigos y mi pareja a todos les ha gustado mucho. Es como de... Es que por qué nunca te lo dejaste crecer. Se te veía muy bien padre. Pues ya, ya decidí. Ya me lo dejé crecer. Ya me pueden aplaudir. Y dices ahorita que tu pareja ya le encanta. Pero en el momento que te iniciaste a dejar crecer el cabello. ¿Hubo un problema o algo que no le gustara? O que te dijera que no te lo dejaras crecer porque no le iba a gustar. O se iba a dejar de enamorar de ti o qué. Pues no, nunca hubo un problema realmente. De hecho todo lo contrario. O sea, cuando le dije me voy a dejar de crecer el cabello. Él te dirá de pues va a ver qué pasa. Igual si no te gusta te lo vuelves a cortar. Al cabo que es cabello. Entonces creo que no con mi pareja. Tenemos una relación muy sana. Creo que por eso no hubo ese problema de la imagen. Y alguna situación incómoda que hayas vivido. Que te haya pasado en este proceso de dejarte crecer el cabello. Con tu familia. Con tus amigos. Con el vecino. Con el que va pasando en la calle. Personas que quizás hasta te hayan insultado. O hayan hecho algún comentario respecto a tu cabello. Que nos quieras comentar. Ok. Mira, tengo una historia que no es que haya sido incómoda. Sí, pero no. Que justamente pasó con una vecina de estas que van y venden. Que el bonito catálogo para las mamás. Que me ve y de. Ay, ¿por qué no te cortas el cabello? Y yo. Porque no quiero. Ah, es que mira. Si te lo cortas así. Y te quitas la barba. Te vas a ver como galán de telenovela para mi hija. Y yo de. Señora, ¿no huele o está mormada? Pero bueno. Luego hablamos de eso, ¿no? Pero le dije. No. Y todavía. Dije. Pues si ya estamos siendo incómodos. Saqué una foto justamente de. Creo que es el bajista. Ex bajista de una banda que se llama Nightwish. Que es como mi banda favorita. Le dije. Así me lo quiero dejar crecer. Y ay, no. Es que vas a parecer hippie. Y yo de. Uy. No sabía que también teníamos problemas con los hippies en esta colonia tan bonita. Y de tan buena gente. Y ya nomás se queda así como de. Bueno, con permiso. Niño, ya. Se los dejas a tu mamá. Pero así de que. Desde entonces la vecina ya no me va a hablar. Y creo que ya no ha ido a mi casa. Pero pues hay que defender el cabello largo. De opiniones no pedidas. ¿Y en algún momento has pensado en cortarte el cabello? ¿Te ha entrado la duda? ¿Ya es momento de que ya te haya desartado? Que si el calor. Que si los comentarios de las demás personas. O algo que te haya dicho. Como ya. Basta. Quiero cortarme el cabello. Sí. Y de hecho. No fue como una decisión de. Ah, es que el calor. Es que la gente. De esas veces que me desperté. Creo que estaba. Estaba viéndose una revista de cine premier o algo así. Y vi un personaje que traía un moicano. Y fue como de. Y si me hago el moicano y me rapo así. La cabeza. Y. O sea. Fui muy prudente. En el sentido de que ese mismo día me tocó ir a la agencia. Y llegué con mi directora. Oye Pili. Me quiero hacer este corte. ¿Cómo ves? Dice. Vas a perder un montón de trabajo. Te lo puedes hacer. Pero la mayoría de castings en los que ya te mandé. Ya te vieron con cabello largo. Entonces puede que los pierdas. Y fue como de. Me voy a esperar. Y luego ya se me quitó el brete. Creo que fue más de esas. Esas decisiones como de. Como que uno quiere experimentar. A ver qué pasa. Pues ahora sí muchachón Rex. Vamos con Don Pepe. Para que sea él. El que te va a asesorar en todo tu cambio de imagen. En todo tu cabello. Para que te haga los cambios necesarios. Así que sígueme. Para acá. Vayamos pues. Pues Don Pepe. Te presento a Rex. Rex. Él es Don Pepe. Él es el experto en cabello. Así que él te va a ayudar en todas tus dudas. Tus problemas. Y todo lo que tengas ahorita con tu cabello. Él va a hacer. Te lo encargo. Te lo doy con buenas manos. Nos vemos muchachón. Pues bienvenido campeón. Pásale. Gracias. Gracias. El mítico Don Pepe. A tus órdenes. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. ¿Cómo te fue con el güey JM? Primero infelante que conozco. Buena onda ¿no? Muy buena onda. Muy bien campeón. Cuéntame. ¿Qué te gusta de tu cabello? ¿Qué no te gusta? ¿Qué me gusta? La ondulación que tiene. Ok. ¿Te gustaría como definirla más? Pues sí. Normalmente cuando la quiero definir lo que hago es que me pongo como mousse. Y me aprieto. Pero por ejemplo ahorita. Este es mi cabello natural. No traigo ningún producto. Solo lo lavaste y listo. Ajá. Nada más pues el aceite fue lo único que me puse. Lo tienes un poco deshidratadillo. Ajá. Pero por lo mismo que tu cabello es delgado. Es más fácil que se deshidrate. Ajá. ¿Tu ritual de cuidado qué es lo que usas? Pues básicamente es un shampoo. Pero ese es de una shampoo natural. Ok. Entonces es ese. ¿Sabes qué contiene? O sea si es romero, si es aloe, si es... Pues los voy cambiando. Este ahorita que tengo es uno como de frutos rojos. Ok. Pero han tenido de frutos rojos. He usado de cerveza, he usado de chocolate. Todos de ellas también por el hecho de apoyemos lo local. Ok. Acondicionador sí es uno que me recomendó una amiga que ella como se ha hecho mil cosas en el cabello. Ajá. Le hablé y le dije, oye, ¿qué acondicionador usas? Porque siempre se le ve muy bonito. Y ya mi aceite de productos para peinar. Creo que una cera. Muy bien. Sí es bueno cambiar de productos de pieza para el cabello. Pero no es tan bueno que estés cambiando todo el tiempo de productos. Ajá. Puede provocar resequedad y sí debes de estar bien atento. Tú como debes de cuidar tu cabello para que esté hidratadito, esté sano. Regularmente un hombre que se corte el cabello, se corte el cabello cada mes, 20 días, dependiendo, ¿no? Pero tú como lo estás dejando crecer, lo importante es que la hebra capilar esté sana. Desde la raíz hasta la punta estén sanos para que se vea sano, se vea limpio y no se vea maltratado. Ajá. Entonces, lo ideal es que sí hagamos como un diagnóstico de tu cabello. Tu cuero cabelludo es seco. Ajá. Entonces, lo recomendable es que uses productos que hidraten tu cuero cabelludo. Y basándonos del cuero cabelludo, va a crecer el cabello, tu hebra capilar bien hidratadita. Tienes un muy buen color de cabello. Si está padre tu cabello, por lo mismo que está un poco deshidratado, estaría padre que si lo hidratas, se formen más, se definen más como tus rulos, ¿sabes? Cuéntame, ¿ahora qué quieres hacer con tu cabello? ¿Qué no te gusta? Empezamos por ahí. ¿Qué no te gusta de tu cabello? Que casi no lo peino con calor, por ejemplo, con la secadera, secadora. Ajá, bien. Porque ese ya es una garantía que se va a frisciar y saberse como... Sí, ok. Eso es algo que no me gusta de mi cabello. Porque peinarlo con calor siempre, y siento que lo hace que se vea feo. Ok. Mira, ¿qué es lo que pasa con el calor en tu cabello? Tú tienes el cabello húmedo y frío y usas calor. Nuestros cabellos tienen como unas escamitas que se llaman cutícula. Ok. Esas es cuando el calor se abre y a veces quedan abiertas. Entonces, lo que pasa es que tu cabello se va... Esas cutículas se van abriendo. Imagínate una soga que la cortas y se va jalando un hilito y se van haciendo, pues, más. Entonces, es la famosa ursuela que se abre en mil puntas en un solo cabello. Entonces, lo ideal es que no uses calor, que lo dejes que se seque a temperatura ambiente. Ajá. Lo protejas con un tratamiento. Puedes usar... Hay varias opciones con las cuales las puedes usar, pero es importante que tú te sientas cómodo con eso. Mira, puedes usar una mascarilla de avena o métodos completamente naturales, como es el romero, como es el aloe. Hay productos que ya son más simples. Tú lo usas saliéndote de bañar, te lo aplicas. Yo no te recomiendo que uses mousse por tu cabello que es tan delgado. Ajá. En el caso de Montaño sí lo recomiendo porque él tiene muchísimo cabello y lo tiene muy grueso. En tu caso es todo lo contrario. No tienes poco cabello, tienes mucho, pero tu cabello es muy delgado. Y si usas mousse, como el mousse tiene mucho alcohol, o sea, te va a deshidratar más de lo que tu cabello naturalmente ya es. Si usamos una crema, lo hidratamos, le hacemos una buena hidratación, te recomiendo que te hagas una esfoliación en el cuero cabelludo. Como la que nos hacemos en la cara, pero en el cuero cabelludo. Para que esté más sano tu cuero cabelludo, eso lo haces una vez al mes. Y lo puedes hacer con jabón, azúcar, haces un chorro de espuma y te frotas el cuero cabelludo. Ese es para quitar toda la piel muerta y dejar tus poritos que se estén oxigenando bien y tu cabello crezca bien sano. Lo que no te gusta es tu cabello, tan seco y tan... que se haga el frizz. Pues sí, sería que, por ejemplo, al natural no se ve estilizado realmente. Exactamente. Tengo que meterle siempre producto para que ya se quede haberme más arreglado. Entonces, ¿tienes una idea de cómo te gustaría ver? ¿Tienes una idea hasta dónde te gustaría dejarte crecer el cabello o ahí estás bien? Cuéntame. Por ejemplo, ahorita, de hecho, me lo despunté hace como dos semanas. Me tocó el despunte de los dos meses. Ok. Es más como también un camino de autoconocimiento. Definitivamente. De ver hasta qué tan largo se me ve, qué tan bien se me ve. A lo mejor digo, no descarto a lo mejor tenerlo hasta así de que al codo. A lo mejor no. Creo que mi problema, de hecho, con el cabello tal cual es justamente la hidratación que ya me acabas de decir como que puedo hacer. O cómo lo podría peinar, ya que no puedo peinar lo común. Puedes usar una crema que es una crema para peinar y al mismo tiempo te hidrata el cabello. Te puedo hacer varias recomendaciones. Por el momento, ¿qué te parece si aprovechamos lo delgado de tu cabello y hacemos como el rollo que tenga más movimiento y te ayude a definir más tu cabello ondulado? Porque posteriormente, o sea, lo ideal es que tu cabello, mira. Mira, por ejemplo, tu cabello, si lo mojas, se define más por la misma humedad que necesita tu cabello. Sí, ¿sabes? Y vas a ver lo rápido que va a absorber el agua tu cabello. Y es más, estoy viendo instantáneamente cómo está absorbiendo el agua. Regularmente alguien que tiene el cabello hidratado, el agua se empieza a escurrir y tu cabello, o sea, lo toma, toma inmediatamente el agua. Mira, ahí se está marcando re bien. Sí, o sea, la verdad es que nada más le falta una buena hidratada a tu cabello porque de más está bien. O sea, veo muy poquito cabello abierto de acá de la parte de arriba. Te voy a cortar una parte. Muchas de las veces vamos a la estética. En su mayoría eso pasa con las estéticas. Sí sabes de que vas y quiero dejarme crecer el cabello y te cortan el cabello, pero la mayoría de veces hacen un corte para mujer, que lo hacen en B o que te hacen capas aquí enfrente o cosas así. Y pues es un rollo muy femenino, que es válido también. O sea, si quieres traer un rollo femenino, también date, ¿no? Pero en tu caso, conforme a la forma de tu cara y la manera como crece tu cabello, que es onduladito, se vería mejor si lo hacemos con un rollo para definir más tus rulos y no sea en forma de B porque el corte que traes es muy en forma de B y es muy característico de las mujeres. No lo quieres así, ¿verdad? No es que me lo quisiera así, como siempre he ido como a Salone, porque en mi cabeza era la barbería, solo le cortan el cabello a hombres con cabello corto. Es una formación completamente nueva. Volvemos a la parte de que confío en ti. Muchas gracias, viejito. En la parte, por ejemplo, en la B, es donde te voy a cortar un poco más para que quede como más simétrico a tu tipo de cara, ¿va? Ok. Pues listo, campeón. Muchas gracias. Para servirte. Pues, ¿cómo estás, muchachón? ¿Cómo te fue? Muy bien. Me aprendí muchas cosas que no sabía antes. Me lo dejó mejor. De hecho, me gustó mucho. A pesar de que me lo despunté hace dos semanas. Me lo acomodó así como más. Un corte más. Sí, me gusta cómo se te ve la forma que te dio. De hecho, se te ve mucho mejor que cuando llegaste. Te veía una forma así como... Incluso hasta parecía que no tenía ni forma, te lo voy a decir sinceramente. Hasta ahorita te estoy viendo y ya se te ve mejor tu cabello con la ondulación, se te ve mejor con la forma de tu cara, incluso se te ve muchísimo mejor todo. Y la verdad creo que sí, me ha gustado muchísimo cómo te quedó y se te ve increíble, la verdad. Muchas gracias. Sí lo creo, sí lo creo. No, sí, no, sí, no. Sí, es verdad. Todo lo que te estoy diciendo es completamente verdad. Porque sí, te ve mejor el corte por la forma de tu cara y siento que se te ve mejor. Se ve con más vida. Sí, se ve con más vida y se ve mejor para tu tipo de rostro. O sea, el otro sí se ve con más movimiento, exactamente. El otro sí se veía muy así, muy... No se veía bien. No se veía bien, pero ya saliste mejor que como llegaste. Ya salimos de ahí, excelente. Entonces, ¿qué puedes decir? ¿Te rescatamos el día de hoy, Don Pepe y yo? Sí. ¿Sí? Felicidades. La verdad estoy muy contento con el corte que me hizo Don Pepe, el mítico Don Pepe, que por fin lo conozco en persona. Yo no sabía, por ejemplo, que tenía mi cabello así como en UV. A lo mejor por eso no se me acomodaba tanto. El hecho de que ahorita lo vi ya trae más vida. Ya se ve esta ondulación que estoy seguro que no se veía al principio. Vaya, ya parezco ahora sí que trabajo en la agencia de modelos, en la radio, vaya, que es a lo que me dedico. Y, pues bueno, a pesar de que a mis 25 años, bueno, 24, que fue cuando decidí tomar esta decisión. Ahorita que ya tengo 25, ya voy a cumplir 26. Creo que voy a seguir cuidándome aún más de este cabello. Seguir siguiendo los consejos de J.M. Montaño. Yo me voy bien contento. Esto es más grande de lo que yo me imaginaba. Necesito proteger mi cabello de todo peligro. Sea cual sea el peligro, mi cabello y mis poderes ya están protegidos. Ahora sí, ya estoy listo para la batalla. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.